Bueno, vamos a repasar bien juiciosa porque tiene que sacar un 10 mañana en el examen, ¿oyó? Escuche bien, el gato sale en las noches a cazar ratones. ¿Qué hace el gato? ¡Puja bien, cuidado! ¡Entonces, ¿qué hace el gato? ¡Cazar ratones! ¿Qué boca es esta? La E. ¿Y esta? La I. ¿Y esta? ¿Cuál es la risita? Es que la hoja parece a usted porque es redonda. ¡No, no, no! No, 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 no. Mentira, mentira, mentira. La M con A. Y si la agrega con la tilde. ¿La T con la O? ¿La M con A? ¿Qué dice? Tomate ¿Cuál tomate? ¿Cuál tomate? Dije toma, toma ¿Cómo así? Dios mío ¿Cuánto que toma? Pero me dice que toma Pero no me está pasando nada para tomar Entonces, ¿qué dice? Toma, toma Tomate, tomate, toma, toma Entonces, ¿yo qué hago? Y ni siquiera me da nada Para tomar Aquí en religión también tiene una tarea y es una pregunta ¿Cuál fue la última cena? Pues la última cena fue anoche Anoche, ¿cuándo usted hizo comida? La suya no, entienda que la suya no, la de los discípulos Ah, pues explique bien Porque va a haber uno que es harto de primero y que es harto de último Explique